Ya llegó la gran noche Viene el gallo y la gallina, los burros y las perezas Y el mandril de su cantina, trajo un tonel de cerveza En el sindicato de animales, se va a celebrar la fiesta igual Canguros, tirampas y gamares, le dan un toque internacional Llevan todos los instrumentos, se bebe ese residuo Y como la fiente monte adentro, llevan de comida un traboto La cabra bailando con el mochuelo, brinca, brinca sin parar Ay, que brinca, brinca sin parar, brinca, brinca sin parar Oye, la zorra bandida no quiere, no quiere ser la rama Brinca, brinca sin parar Y más perro, la congada, congada, congada Brinca, brinca sin parar La caimada está loca, por bailar con el avestruz El chivo ya está arracado, con ese no hay quien se meta Porque tiene preparados los chuzos y una escopeta La caimada está loca, por bailar con el avestruz El chivo ya está arracado, con ese no hay quien se meta Porque tiene preparados los chuzos y una escopeta En el sindicato de animales, se va a celebrar la fiesta del mar Camurro, virapas y jamares, de la motoca internacional Llevan todos los instrumentos, se bebe, se ve si no Y como la fiesta monte adentro, tienes de comida un traboto Y el mandril bailando con boca, chico Brinca, brinca sin parar Ay, que brinca, brinca sin parar Brinca, brinca sin parar Oye, la moda y el chito no quieren, no quieren parar Brinca, brinca sin parar Y el macho no, ahora se quiere Brinca, brinca sin parar Brinca, brinca sin parar La cita tiene que acabar, a palomacheta y pedra La cita tiene que acabar, a palomacheta y pedra A palomacheta y pedra, la cita tiene que acabar, a palomacheta y pedra